hola qué tal soy Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz hoy vengo a presentarles un programa automotriz muy de muy buena calidad este programa automotriz se llama el Simplo dentro del Simplo vamos a poder conseguir información eléctrica especificaciones técnicas de toda la sección y partes eléctricas tanto vehículos para gasolina y vehículos para diésel te viene una forma muy detallada y explicada los diferentes sensores el sensor mat el IAT en fin todo te lo viene bien especificado explicándote el diagrama y el esquema eléctrico paso a paso acompáñame a verlo ok entonces accedemos a nuestro programa Simplo Automotive que tenemos en el escritorio lo abrimos vemos que tenemos en mano izquierda las diferentes secciones ABS aire acondicionado parte sincrónica diésel la parte eléctrica la parte eléctrica de los camiones inyección eléctrica localización motores y códigos de falla por ejemplo en la sección de ABS podemos buscar en Chevrolet la blazer vamos a ver todo el esquema eléctrico el sistema ABS miren como lo especifica de una manera muy práctica y sencilla de mano izquierda podemos ver todo lo que son las diferentes conectores sensores conectados a nuestro esquema o computadora del ABS por ejemplo también en la sección de inyección en el aire acondicionado también vamos a conseguir todo que es una lista de compresores diferentes marcas está en un idioma portugués pero es muy entendible para los que hablamos al el idioma español luego tenemos la parte de diesel tiene mucha información diesel por ejemplo para hyundai tenemos la santa fe diesel tenemos aquí nuestro esquema eléctrico el inyector 1 inyector 4 en el a donde va conectado de nuestra pinera ok luego vamos a entrar a la sección de la parte eléctrica la sección de chevrolet tenemos todas estas marcas podemos probar la de Ford con respecto a la eco sport aquí en eco sport tenemos la el esquema eléctrico igualmente tenemos nuestra distribución como va conectado de nuestros diferentes relés y módulos a nuestra señal de la distribución adicionalmente tenemos dentro del simple la misma parte del esquema eléctrico como nos muestra y nos explica cómo testear o realizar un test a nuestro sensor de temperatura diferentes sensores todo lo que debemos que hemos que hemos validado con nuestro tester cuánto es la resistencia a la temperatura etcétera etcétera información que nunca está de más visualizarla y utilizarla también tenemos la ubicación de nuestros diferentes sensores ubicación de componentes de acuerdo a la marca y modelo vamos a con nos va a indicar dónde están ubicados los diferentes sensores luego por último también vamos a encontrarnos con los diferentes modelos de vehículos y nos va a indicar la el contenido de los códigos de avería de acuerdo a nuestro sistema que estemos usando hay otra sección que se me olvidó indicarles que es que también trae información para los cambios de las correas ok aquí tenemos toda la especificación de nuestras correas de tiempo también nos da esta información cómo debemos hacer los cambios de correa o cadena del tiempo las posiciones así que como conclusión podemos indicarles que es un excelente sistema programa como les dije te viene en portugués pero para los que manejamos el español es muy sencillo la ubicación y la detección de la información porque más o menos nosotros entendemos el estudio más muy 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 conocido para nosotros muy parecido así que utilicen esta herramienta en su taller mecánico o en su centro de servicio autorizado el simple tu sistema de información automática bien llegamos al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tú tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé no te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos no te olvides de suscribirte para recibirte a mi canal no te olvides de suscribirte a mi canal no te olvides de suscribirte a mi canal